¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de jugando, bueno, Victoria 2 con Italia. Muy bien chicos, lo habíamos dejado luego de básicamente hacer esta horrible abominación. Así que ahora vamos a hacer otra abominación, pero esta vez en Francia. Vamos a ir a por Rone, 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 ¿dónde estás Rone? Acá, voy a llamar a todos mis aliados y que sea lo que tenga que salir. Van a venir, sí, se van a meter básicamente todos. Yo soy el líder de la guerra porque soy el país más fuerte militarmente. Así que bueno, ¿cuántas tropas tienen los franceses? Nah, no tienen muchas. Básicamente les explico, vieron la guerra del anterior episodio donde, bueno, probablemente lo habrán visto, pero bueno. La guerra del anterior episodio en la cual los britán... Uh, están empezando a venir por acá y me están empezando a lastimar, eso no me gusta nada. Voy a tener que ir en contra de los bávaros, eso no me gusta la verdad. No porque tenga algo en contra de eliminarlos, sino porque es bastante molesto, pero bueno. Ok, está saliendo bien por lo menos. O puedo eliminar la gran parte del ejército de estos tipos, es algo supongo. Estos tipos quieren una alianza, me da igual. Esto está saliendo bien. Eh, uf, se me lastimaron mucho estos ejércitos de por acá, la verdad. Eh, no, estos no, estos no. Ustedes, no, ustedes, bueno, sí, ustedes un poquito. Ish, detesto cuando pasa eso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mientras más rápido le puedo dar la paz blanca a los bávaros, mejor que mejor, sinceramente. Eh, voy a mandar esta acá, eso sí, ahí, muy bien. ¿Cuánta tecnología militar tienen los franceses, por cierto? Tienen 30, yo tengo 31. Bueno, estamos un poquito igual, pero creo que ellos están mejor, la verdad. No me gusta eso. Sí, no, teniendo en cuenta que ellos me están lastimando. Pregunta, ¿ellos tienen guerra napoleónica? No, nosotros tenemos guerra napoleónica y ellos no. Y ahora sí me están lastimando tanto. Raro, la verdad, no me gusta nada eso. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Baviera me daría la paz ahí, excelente, por fin. Nos deshacemos de un enemigo ahí bastante molesto. Lástima que se, uf, se me lastimó bastante este ejército, qué asco. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ustedes están bien, más o menos. Voy a mandar esto acá y usted lo manda a Constance. Y, nada, sí, a Francia los vamos a destrozar. Pregunta, ¿cómo voy con el tema de la infamia? Nada, no podrían ir nada más, por desgracia. Sí, no me queda mucho que pueda hacer, sinceramente. Voy a mandar este ejército, disculpa. Voy a mandar este ejército acá. Y ahí sí, deberíamos destrozarlo sin ningún problema. Ahí, por fin. La guerra napoleónica los está destrozando. ¿Qué es la guerra napoleónica? Básicamente gas attack, pero de la época. Como básicamente fue tan revolucionaria las tácticas militares de Napoleón. Bastante similares, irónicamente, un poco a las del Imperio Romano. En el sentido de utilizar ya los caminos y la infraestructura en contra del propio país. Que era algo, irónicamente por ese motivo perdieron contra los rusos. Porque Rusia era un país dejado por la mano de Dios. O sea, apenas tenía infraestructura. Era muy similar a lo que hacían los romanos. Ay, Dios. Bueno, no, sí, así está bien. Supongo que todavía no me van a dar la paz, ¿no? No, todavía no. Me parece que lo que voy a hacer ahora... ¡Wow! Están mandando a cuantas tropas ahí. Uf. Bueno. Voy a hacer un pequeño corte mientras estamos en esta guerra. Y cuando por fin me den la paz, volvemos, ¿ok? Muy bien, chicos. Francia ya me haría a Rony. Así que procedemos y ¡pum! Se ve feo, pero tiene una buena cantidad de cultura aceptada. Así que no me voy a quejar. Miren ahí. 29, casi 30% de cultura aceptada. O sea, bastante bien, ¿eh? El próximo va a ser Borgón. Y Lorena. Y luego también Provenza para que no quede todo curseado. Ok, chicos. Acá tenemos un Causus Blade para adquirir Borgón. Esperen que lo busque. Borgón, Borgón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene demasiados estados. Acá. Voy a llamar a todos mis aliados. Obviamente. El que se meta, se meta. Y el que no, me da igual. Llamé a los prusianos. Así que básicamente tengo, ya saben, la cura perfecta contra el francés. Que es el alemán. Vamos a ir mandando las tropas por acá. Sí, muy bien, muy bien. Mandamos ahí las tropitas. Y esto va a ser súper mega fácil, la verdad. Francia encima está en una guerra contra Austria y contra Rusia. Así que no puede ser. En serio van a mandar todo ese ejército. Bueno, está bien. Bueno, digo eso. Miren lo que están mandando por acá. Uf, demasiadas tropas. No me gusta. No, o sea, eso sí. Empezaron a mandar tropas a Munich. Sí, claro. A Munich. Ok. Estos tipos están mandando básicamente todo el ejército a esta provincia de acá. Pregúntame, ¿me quedaste muy lastimado? No, no se me lastimaron tanto. Así que está más o menos bien. A usted lo voy a mandar acá, a Vignum. Eso salió bastante bien. Así que vamos a terminar a este ejército francés. Uuuh, perdimos una batalla. Y no sé cuál fue. Y eso no es bueno. Uuuh, perdimos una batalla. Perdimos un ejército. Ok, no me gusta eso. No me gusta nada de nada. Pero le destruimos un ejército a ellos. Bueno, creo que ni siquiera un ejército. Le destruimos esas 100 tropas que tenía ahí. Se las destruimos. Así que fue algo aceptable, supongo. El problema es que también me están empezando a enviar un montón de tropas por ahí. Netherlands. Supongo que no te vas a querer meter en esta guerra, ¿no? No te vas a querer meter medios traidores, la verdad. Vamos a empezar a seguir mandando por acá. Ustedes los voy a dividir y los voy a mandar acá. Pues está recontralastimado. Ok, sí. No voy a prestar tanta atención a eso, entonces. Polonia y Itania quieren acceso. No sé por qué, pero te lo doy igual. O ustedes están re lastimados. Eso sí están lastimados. ¿Me darías paz, Baviera? No, esto no me dará paz ni nunca. Esto lo voy a mandar acá para eliminar esas tropas. ¿Vos qué tan lastimados? ¿Ustedes qué tan lastimos están? No están tan lastimados. Así que perfecto. Vamos a eliminar a estas tropas de acá. Y esto sí, los mandamos también ahí. Entonces los mando a Toulouse. Esto es Toulouse, ¿no? No, esto es Toulouse. Toulouse está por acá ahora que lo pienso. No, esperen. Es medio complicado porque obviamente estamos... Esta Italia, esta zona de Italia que tiene más cosas. Toulouse estaría por acá. No estoy segura dónde está Toulouse. ¿Dónde está Toulouse? Está por acá, Toulouse. Da igual. Acá está Toulouse. Dios santo. Estuve perdiéndome. Ganamos esa Italia. Excelente. Supongo que paz no me la vas a dar, ¿no? No, todavía no. Ok. Supongo que vamos a tener que hacer lo típico de tomar tu capital y destruirte, ¿no? Ok. Si vos querés eso, lo vamos a hacer. Ya podríamos, por favor, darle la paz a Baviera que esto me daría la... Oh, miren. Ya me daría la paz. Oh, excelente. Perfecto. Mejor. Si me dan la paz ahora, mejor que mejor. Muy bien, chicos. Vamos a por la tercera, cuarta. No me acuerdo ahora. Lo que sea. Vamos a adquirir Lorena que tiene acá, como pueden ver, más cultura arpitana. Lorena, Lorena, ¿dónde estás? Acá, Lorena. Vamos a llamar a todos mis aliados. Si se meten bien y si no, me da igual. Se metió... Sí, se metieron básicamente todos. Excelente. Y están bastante lastimados, ¿no? Supongo que sí. Espero que sí. Me conviene que estén lastimados porque significa que... Bueno, sí, que significa que simplemente invadimos un poco y ya está. Esto lo vamos a mandar acá y esto lo vamos a mandar, yo qué sé, por acá. Los británicos están invadiendo bastante felices los tipos. Oh, miren, tenía un ejército ahí. Oh, interesante. Bueno, da igual. Justo yo también cometí un error tremendo al haber hecho eso. ¡No! ¿Cómo tienen tantas tropas los bávaros? ¡Ay, Dios santo, bendito! Demasiadas tropas tienen estos tipos. ¿Pueden venir todos para atrás? Sí. ¡Ay, Dios santo, bendito! Por supuesto que encima me terminó lastimando a un ejército. ¿De dónde salieron tantas tropas? ¡Dios santo! Bueno, da igual. Vamos a centrarnos por el momento en los franceses, los cuales no parecen tener muchas tropas. Bien, bien. Uf, tiene un montón. Pero aquí metí... Los otomanos me dan igual. Lo único que puedo asumir es que todos los estados germánicos estos del lado de Francia tienen todos juntos un montonazo de tropas. Es lo único que se me ocurre. Y no me gusta nada, así que vamos a intentar eliminarlos. ¡Dios! Ahí, muy bien. Vamos a ver si luego de tomar lo que sería la capital... Ah, perdemos esa batalla ahí. Uh, eso no es bueno. Ah, tampoco está tan mal, la verdad. Ah, era nada más una infantería. O sea, es una infantería que simplemente estaban creándose por acá. Ok, no pasa nada, no pasa nada. La voz te voy a mandar acá para que elimines a este ejército, por favor. Ahí, muy bien. Y ahora ya, cuando tomemos la capital... Ahí, muy bien. Paz. Sí, aceptarían la paz blanca. Gracias, adiós, Dios santo bendito. Cómo odio cuando el juego hace esto. Me lastimaron una infantería ahí, qué asco. Bueno, eso después lo arreglo. Mientras tanto, sigámonos... Sigamos básicamente concentrando nuestros esfuerzos en lo que es la conquista de Francia. Mucho más interesante, mucho más importante. Ahí, muy bien. ¿Cuántas tropas tienen los franceses? Uh, te están empezando a tener un montón. Pero gran parte debe estar en América. Eh, por cierto, no lo mostré. América se ve así. Y esto es bueno para mí porque significa que están demasiado expandidos mientras están perdiendo territorio en Europa. Lo cual es bueno para mí, no para ellos. Eh, uy, Dios santo. Tengo un montonazo de tropas ahí en... En... Lo voy a mandar... Eh... Uh, ustedes están lastimados. Muy lastimados. Esto lo voy a mandar acá. Esto lo voy a mandar acá. Y no, la cosa está saliendo bien. Encima ganamos ahí una batalla bastante complicada. Y podría adquirir algo más. Y vamos a adquirir algo más. O sea, vamos a adquirir... Vamos a adquirir el territorio de... Provenza. Vamos, sí. ¿Por qué no? Eh... Sí, yo creo que va a salir bien, la verdad. Vale totalmente la pena. Ya que estamos en la guerra. Ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Así no le tengo que declarar otra guerra. Eh... Y me queda bien la frontera. Más o menos. Eh... Relativamente bien. Mejor de lo que me quedaría antes. Si no... Esto lo mandamos acá. Para seguir destruyendo al ejército francés. No, no corran, por favor. Eh... Oh, miren. Ya tomamos París. Me encanta. Eh... Vamos a terminar de eliminar este ejército. Entonces... Uh... No. Los franceses están ahí... Mandando todas las tropas que puedan para... Salvar a sus tropas por ahí. Eh... Vamos a decir... Man... Oh, Dios. No. Me atraparon ahí con unas cuantas tropas. Bueno, da igual. Eh... Vamos a retirarnos. Y no, sí. La verdad, estamos muy cerca de que me den la paz. Voy a hacer un corte cuando ya me den la paz. Y... Y... Volvemos para que vean cómo quedó todo, ¿ok? Muy bien, chicos. Como pueden ver, Francia ya me daría la paz. Por fin. Procedemos. Y... ¡Bum! Oh, no. La verdad es que quedó bastante bien la frontera. A ver. Relativamente. Si hubiera conquistado esta parte de acá, incluso mejor. Pero teniendo en cuenta que queda muy poco como para que termine el juego. Termina en el 1821 este mod. La verdad lo vamos a seguir dejando por acá. Perfecto, la verdad. O sea, una gran conquista. Una gran cantidad de población aceptada. Y bueno, nos vemos en la próxima serie. Adiós.